Música ha ah 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 que no ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el peón? ¡Cecón! ¿Cuántas cacón hay? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10! ¡Cocococ! ¿Cuál es eso? ¡Cococococ! ¿Qué es esta planta? ¿Qué es esta planta? ¿Ginger? ¿Ginger? Oh, esta es la planta de ginger. ¿Qué es esta planta? ¿Qué paso esto? Uca a la llave. ¿No estamos ahí? ¿No está ahí? Up, up, move Wait, wait Oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias!